Hay un fenómeno que acadece a cualquier tipo de transporte, sean buses, metros, hasta aerolíneas. Y en el Metro de Santiago no es de excepción. Hola mi querida comunidad, hoy les revelaré cuáles son las estaciones fantasmas del Metro de Santiago y por qué nunca funcionaron. Pero, ¿qué es una estación fantasma? Se denomina de esta manera porque en algún momento del proyecto se consideró para ser construida, pero a medida que iba avanzando el proyecto, la descartaron. Pero algo muy importante que deben saber es que hay dos tipos de estaciones fantasmas, no hay solo una, hay dos. La primera es las estaciones construidas en obra gruesa y la segunda las cuales se descartaron y nunca se construyeron. La primera de ellas es muy famosa entre la comunidad de los Metro aficionados, la cual se ubica entre las calles Catedral y Libertad. ¿Sabes cuál es? Es ni más ni menos que la estación Yungai o Libertad Línea 5, la cual fue abandonada a medio construir. Y finalmente fue descartada. La razón por qué esa estación nunca operó fue la densidad demográfica en ese sector, la cual no era suficiente para albergar una estación de metro, y por la corta distancia desde Camin y Quinta Normal, siendo de 500 metros de Quinta Normal y de 600 metros hasta Camin. O sea, demasiado corto diría yo. Sin embargo, los vecinos de ese sector se siguieron luchando mediante protestas para la apertura de esa estación, pero el metro finalmente se negó. Aquí lo que estamos viendo es lo que sería una vista periférica del sitio de cuya estación, la cual se ubica en una plaza que finalmente, al igual que la estación, Libertad nunca fue abierta. Mientras no más detalle, aquí vemos lo que sería la entrada de la estación, y al frente, la plaza, y la posterior reja que impide el paso a esta. Y concluyendo, así está hasta el día de hoy. La segunda estación que veremos hoy es Puente Caliganto Línea 3. Pero si esta ya se inauguró. Pues sí, mi amigo, se inauguró. Hubo una estación que estuvo abandonada por casi 35 años, y les daré la razón. Remontémonos a esa linda época de 1985, y con solo decirles ese año, ya saben, ¿qué pasó? Así es, el terremoto con magnitud 8, la cual duró un minuto con 20 segundos, la cual hubo muchos daños como heridos, y daños en las viviendas, etc. Y por lo cual, todo lo que iba destinado a la Línea 3, se fue en reparaciones de la capital. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Les mostraré un video resumido sobre esto. Postdata, este video no se encuentra en YouTube, así que guarden este video. Puedo contar. ¿A dónde estamos ahí? Esta es la estación Caliganto. Esta es la típica parte cuando falta el metro, te empiezas a mirar, y ahí está. Esto lo llevaba como el cojo del... Exactamente. ¿Era yo camarógrafo? Mira. Sí, claro. Pero mira, es como el Quasimó. Claro, esto es tan simple como abrir una puerta, otra puerta, ingresa... Además, la meñada de la llave, el guardia, te fijaste, le hace... Seguimos este lugar. Para, y esta cámara, la persona que estaba llevando, no sabía que estaba grabando. Sí, no, sí, sí. Pablo Gutiérrez, un gran camarógrafo. No, para eso, pero la persona que te abrió la puerta no sabía que iba a grabar. No voy a entrar en detalle. No puedo reglar mi fuente. Pero espérate, pero la gente, por algo se le mueve tanto la cámara, porque él iba haciendo como que no grababa, ¿no? Esto es una cámara oculta. Ah, ya. No tiene nada de malo tampoco. Se crezca. Es una cámara oculta cuando mostramos este tipo de cosas. Ahora cuando mostramos otro tipo de cosas, ya es más delicado. Lo cierto es que en la línea 3 nadie quiere hablar o nadie sabe nada. Y ahí está el tren, ahí está la línea. Ahí está la tele, esa onda. Ahí está la publicidad. Hay publicidad, hay publicidad en el año 70. Brama Guaraná y cosas así. Brama Guaraná, esa onda. No, pues, sorbete de teléfono. Esa onda. Oye, ¿y tú no sabes cuánto los túneles siguen para cada lado? No, porque ahí está parada. Están en el proyecto. En el proyecto, sí. El proyecto tenía presupuestado pasar por la avenida Mata y la raza. Y sí, este video es exclusivo de este video, así que guárdalo bien. Repito, guárdalo bien. Pero como se pudo ver, antes de entrar a la estación, se observa que lo que encontramos en la actualidad, la combinación. Y para acceder a la antigua combinación, era abrir dos puertas y bajar al nivel mezanina. Me da extraño, sí, me da extraño, de verdad. Y llegar directamente hacia el andén abandonado. Y hasta el final, se muestra lo que era el ex terminal de línea 2. Fuente Calicanto. Debido al poco tiempo que tengo para hacer este video, lo dividiré en dos partes. La cual se tratará de las estaciones que nunca fueron construidas. Y si este video tiene mucho apoyo, la subide. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse para darme motivación. Y sí, también comenten, ¿Qué tal la nueva edición con mi horrible cara? XD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!